Pero yo siento que te pierdo Si cuando estás conmigo no estás junto a mí Y cuando pienso que te tengo Es cuando entiendo esto no es para mí, para mí Sintiéndote a ti, huyendo de mí ¿Es el viento o este momento? No, 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 no lo siento, no es el momento Natalia, Natalia Esto es lo que siento, llegó el momento Natalia, Natalia Pero no miento si te cuento Que cuando estoy contigo no estoy junto a ti Y cuando pienso que te tengo Es cuando entiendo esto no es para mí, para mí Sintiéndote a ti, huyendo de mí ¿Es el viento o este momento? No, 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 no lo siento, no es el momento Natalia, Natalia Esto es lo que siento, llegó el momento Natalia, Natalia Natalia, Natalia No, 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 no No, 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 no lo siento, no es el momento Natalia, Natalia Esto es lo que siento, llegó el momento de gloria, gloria Gracias por ver el video